Y seguimos en esta hermosa celebración navideña. Y ahora, lo prometido es deuda y para eso pasamos contigo, Al. Claro que sí, Chiqui. Y por supuesto que aquí seguimos celebrando en Nochebuena. Queremos desearles lo mejor, compartir con ustedes y por supuesto que celebren en familia. Y precisamente para llevar esta celebración a otro nivel, con el tema Fiesta en mi Casa, aquí están unos jóvenes que nos hacen sentir orgullosos de ser latinos en todo el mundo. Con ustedes, Ciencio. Con tus caderas, no necesitamos ni bombillos, ni estrellas, pasar el verano en la bañera, haces que me lleven la escalera, yeah. Tú me esperas naciendo en mi cielo, contigo es imposible otra llena de hielo, deja que te ayude en la cocina, lo que aquí comienza no termina. Hay una fiesta en mi casa, nos cae la noche y tú abrazas, brilla balándolas y la nasa, haremos travesuras y veremos lo que pasa. Hay una fiesta en mi casa, puedo ver planetas en el techo, a cada rincón le sacaremos provecho, seremos felices y eso da lo por hecho. Hay una fiesta en mi casa, hay una fiesta en mi casa, y cuando estamos juntos el mundo se detiene, hacemos todo lo que es bueno y conviene, y yo te entretengo y tú me entretienes, cómo me llevas a boquita que tiene. Buscando excusas para quedarnos solos, hacer todo por ver los locos, en esa querida, libre y sencillita, cómo me llevas a boquita. Hay una fiesta en mi casa, nos cae la noche y tú abrazas, brilla balándolas y la nasa, haremos travesuras y veremos lo que pasa. Hay una fiesta en mi casa, puedo ver planetas en el techo, a cada rincón le sacaremos provecho, seremos felices y eso da lo por hecho. Hay una fiesta en mi casa, hay una fiesta en mi casa, y cuando se acabe la fiesta estemos cansados, hay abrazos adictos, nos queremos bonito, hay una fiesta en mi casa, nos cae la noche y tú me abrazas, te llevo a la luna sin la nasa, veremos lo que pasa. Hay una fiesta en mi casa, puedo ver planetas en el techo, a cada rincón le sacaremos provecho, seremos felices y eso da lo por hecho. Hay una fiesta en mi casa, hay una fiesta en mi casa, hay una fiesta en mi casa, Hay una pieza en mi casa 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 Te llevo la nora sin anaza Paramos travesuras y veremos lo que pasa Paramos travesuras y veremos lo que pasa Gracias Muchas gracias Gracias Fuerte el aplauso para Ciencio Que orgullo Que orgullo Les voy a contar bienvenidos primeramente Feliz Navidad Gracias por acompañarnos Gracias Gracias Yo me acuerdo el primer día que dije el nombre del grupo Ciencio Y yo hasta misma me quedé como que ¿Qué? Ciencio Silencio ¿Se acuerdan que hubo un silencio? Sí, sí, sí Ok, ahora Ciencio es un hombre tan grande Y eso es gracias al excelente trabajo que ustedes han hecho De verdad que felicidades Gracias Gracias Me siento sumamente orgullosa de ustedes de verdad Gracias, gracias Este ha sido un gran año Estamos celebrando Navidad Cuéntenme Todos son de lugares diferentes ¿Cómo le hacen? ¿Cómo celebran? Cada uno díganme ¿Cuál es el platillo que no puede faltar en su casa? Bueno, pues el sojrico es el arroz con gandules Eso si no puede faltar Ah, arroz con gandules Y pasteles Pasteles Eric En Cuba en realidad es de todo O sea, lo que es arroz, carne Cuarto Todo lo que es Eh... tamales De todo también, tamales Ya me veías asustado Dije, la estás pensando demasiado por acá Para nosotros el sancocho, el mangú El arroz con leche, la habichola con dulce Y allá en Ecuador que estoy a ver, ¿de dónde? En mi país Ecuador también es lo mismo Es casi todo Arroz, chanchito, pavo Anda Qué rico Ya me dio hambre Muchachos Este ha sido un muy buen año, ya lo dije Ahora El próximo año es aún mejor Primero Dios Tienen la gira aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Así mismo ¿Cuándo comienzan? Bueno, vamos a empezar en enero Con nuestro Ciencia World Tour en Estados Unidos Eh... lo empezamos en Latinoamérica Pero ahora vamos a estar por acá, por Estados Unidos Estamos súper contentos Y si Dios quiere estaremos también por Europa y por Asia Ándale, así que fuerte el aplauso para ellos aquí Sí Acuérdense todas de comenzar a apuntarse en cada ciudad que Dios Van a estar visitando señores y señoras en casa Nosotros vamos a continuar aquí celebrando en Nochebuena No se vayan a ningún lado, ¿vale? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!